Al final de todo añadí un punto de preguntas vecinales, que intervino en una vecina, pero no debería haber ido de llegar, así que lo quitaré. ¿Alguna cosita más alta tenéis? Entre los asistentes, ¿falta Isai? ¿Has visto el pleno? ¿En la barra? Sí, sí. ¿Aquí no está? Sí, no lo vi. Y luego, en la redacción, en el punto número 6, cuando hablábamos de las ordenanzas de ayudas, se hablaba de familiares. Yo creo que familiares son viviendas, y en todo momento estamos hablando de familiares de un solo miedo. Respecto a los actos del 8 de marzo, en el penúltimo párrafo, donde se dice, se hace referencia a lo que decimos, nosotros no dijimos que deberían realizarse los actos el día 8 de marzo y trasladar los otros días, sino que fue una intervención un poco más larga, se dirigieron más cosas, y en concreto respecto a este punto, lo que el fin de hoy es que se decide suspender los actos por motivo de la huelva, que es lo que se haya decidido, que lo que no procede es cambiarlos de día. No dijimos que se tenían que hacer ahora ese día, sino que se tenían que suspender. Están en dos horas, dos minutos de grabación, para que se modifique y se ponga lo que dijimos. ¿Más cosillas? ¿Vale? Pues con esas modificaciones se probamos el acto, ¿de acuerdo? Vale. Punto número 2, modificación o lanza a tasa de utilización privativa del suelo. ¿Vale? Vale, yo creo que voy a dar la lectura del dictamen. Bueno, dadas las necesidades de crear algunos aspectos de la ordenanza sobre la tasa de utilización privativa del suelo, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas de utilización privativa del suelo. Segundo, publicar íntegramente esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra. Bueno, si habéis visto la propuesta que salió entre los que se trabajó en la comisión, más la enmienda que puso los grupos de Bilbo. Bueno, pues ha salido esta... Hemos hecho alguna modificación con respecto a los precios del metro de suelo de los veladores, porque nos parecía carísimo lo que salía de la propuesta inicial. Hemos añadido el tema de los vehículos eléctricos. Hemos añadido el tema de las maquínicas estas de expendedoras, el tema de los cajeros. Hemos añadido el párrafo donde se especifica quién estará exento de pago de las ocupaciones de suelo público, un poco en la línea de lo que presentaba el grupo municipal de Bildu. Lo hemos incluso añadido un poco más. O sea, le hemos añadido más cosas, vamos. Y... Bueno, si tenéis algo que decir... ¿Alguien? ¿Alguien? Perdón. Dentro de ese camino, del párrafo que ha habido, se han quedado fuera las asociaciones de agencia a los animales, que me gustaría que se le añadiera aquí ya. Entiendo que ha sido al cambiar... No, bueno, nosotros cogimos de la ordenanza de Madrid, entre atrás, hemos visto varias, y... Es que, ¿no? Pues por todo, ahora, lo que sabemos que necesitábamos la comisión, falta... Se entraría, la educación de las nuevas familias. ¿Hm? 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 defensa de los animales nosotros entendemos que igual podría estar relacionado con el medio ambiente o algo así vale pues nosotros apoyaremos la propuesta, nos alegramos que se hayan aceptado las propuestas que hicimos en comisión y nos alegramos que por fin los colectivos y asociaciones nos apoyen que organizan actividades para ir por los vecinos queden exentos de pagar tasas por ocupación del suelo y además nos alegramos que la cantidad sea un poco testimonial y lejos de lo que propusimos, pues que los bancos también tengan unas tasas por los cajeros que van hacia la vía pública, con lo cual no podemos desarrollar esta propuesta hemos cogido como referencia varias ordenanzas, hemos visto la de Pamplona hemos visto la de Berriozar para el tema del párrafo de las exenciones pues hemos visto, por ejemplo, como se ha dicho la de Madrid alguna otra bueno, pues le hemos dado unas cuentillas hemos intentado equiparar y amoldar un poco lo que era la propuesta a lo que eso es hoy también, ¿no? entendemos que no puede ser ni como Pamplona ni como Berriozar ni como Madrid, por supuesto entonces, bueno, hemos intentado amoldarlo un poco a lo que había ¿alguna cosa más? ¿Votamos o estáis de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Mirranje? Sí Vale, pasamos al punto número 3 modificación de ordenanza reguladora de prestaciones económicas Dictamen Dadas las necesidades socioeconómicas de algunas hay hoy una rata algunas familias del COIEN esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas segundo, publicar esta modificación en el Boletín Oficial de Navarra no obstante, la corporación actuará según sus propios criterios CH Bildu presenta la siguiente enmienda ante la celebración del próximo pleno municipal y en su punto número 3 modificación de ordenanza reguladora de prestaciones económicas presentamos la siguiente enmienda en el punto número 5.4 cuantía máxima por solicitud se propone la aprobación se propone para aprobación un recorte de un 11,7% para las unidades familiares de una sola persona mientras para el resto de unidades familiares se propone subir entre un 19 y un 26,43% desde su aprobación no se han actualizado las cantidades citadas pese al aumento de precios que hemos venido soportando desde el año 2015 según los datos oficiales un 4,5% por lo que proponemos modificar las cuantías mínimas para que el aumento beneficie a todas las familias del Coyen por lo que el texto quedaría a los efectos de lo previsto en la base 3.3 se considera que se carece de medios económicos suficientes cuando los rendimientos netos mensuales según los miembros de la unidad de convivencia no superen las cantidades establecidas en la siguiente tabla número de personas por unidad familiar de unidad familiar cuando es 1 rendimientos mensuales netos hasta el 85% del salario mínimo interprofesional cuando son 2 hasta el 105% del salario mínimo interprofesional cuando son 3 hasta el 115% del salario mínimo interprofesional cuando son 4 hasta el 125% del salario mínimo interprofesional cuando son 5 hasta el 135% del SMI y cuando son 6 o más miembros hasta el 145% del SMI pues bueno como ya os propusimos en comisión como os dijimos presentamos una propuesta de mínimos ya hace dos meses para su actualización se aprobó se quedó pendiente la actualización y al final lo que se que se han acertado como el resto de propuestas que hicimos así que se mantiene una reducción para las señales familiares de un solo miembro ya os dijimos en comisión que nosotros no íbamos a apoyar ese recorte en la gente que pueda acceder a las prestaciones y nos tenemos una propuesta que está basada en una de las tablas que están incorporadas en el topo del 69-2008 de la cartera de servicios sociales de Navarra y bueno pues entendemos que se puede ser una tabla más bajada en porcentajes lo tanto en cantidades como un nuevo intento de actualizar y mejorar y esa esa ordenanza que tenemos a modo de comparación decir que por ejemplo el ayuntamiento de Tudera a las unidades familiares que cobran por debajo del 100% del salario mínimo interprofesional tienen acceso al comedor social lo que se plantea en el dictamen que se trae para aprobación es que se quede prácticamente por la mitad del salario mínimo interprofesional las familias de un solo miembro entonces entendemos que lo que se trataba era de actualizar y de mejorar por arriba y lo que se nos trae pues es otra cosa distinta y nosotros nos proponemos pues bueno una tabla basada en el salario mínimo interprofesional entendemos bueno recogiendo un poco las 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 insuaciones que hemos visto en siempre que hemos hablado de este tema pues no lo hemos llevado hasta el 100% sino lo hemos dejado el 85% del salario mínimo interprofesional con nuestra propuesta se va un poco más allá de recuperar el poder adquisitivo de 3 o 4 años sin actualizar la ordenanza con lo cual bueno pues esto está como ya dijimos pues esto traemos para su aprobación vale como bien dices de todas las propuestas que trajisteis para modificar la ordenanza yo creo que las he aprobado todas menos menos esta que ha estado en manos de los técnicos municipales han sido ellos quienes han determinado un poco cuáles son los criterios entonces nosotros nos ceñiremos a los criterios que han estipulado los técnicos municipales el responsable del servicio social de base y desestimaremos vuestra enmienda pero bueno lo aceptamos si os parece queréis decir alguna cosita más respecto a la enmienda no simplemente carlos un poco en la misma línea que al final vino el otro día la comisión vino Fernando nos explicó el porqué de los 450 euros recordemos que estamos hablando de ingresos mensuales netos que si vinculamos las dos cifras si vinculamos lo que son ingresos mensuales netos salario mínimo interprofesional estamos cogiendo dos conceptos de referencia dos cuantías de referencia diferentes entonces o vamos con una vamos con otra pero yo me refino un poco a lo que dijo Fernando posible la explicación que dio y por eso mismo pues me parece una reacción que ahora mismo es correcta no más nada pasamos a votar votos a favor de la enmienda cuatro votos a favor de la enmienda votos en contra ¿has votado en acá? si si vale los compañeros de Bildu ahora vamos a votar queréis agradecer con respecto al dictamen pues un poco reiternos en lo mismo yo como os digo perdón como os digo nos cediremos a los criterios a todas las modificaciones que vosotros propusisteis y que los técnicos municipales han parecido bien y votaremos a favor del dictamen algo más que decir al dictamen Erika Angel Reiso pues nosotros no vamos a apoyar este dictamen trajimos una propuesta puesto que para para renovar la ordenanza para que nuestros vecinos subísen recibir las heridas extraordinarias ya hace dos años os prometisteis actualizarla el año pasado dijisteis que durante el año se iba a actualizar nosotros entendemos que esta ordenanza es muy mejor y es es muy mejorable hay cosas que actualizan a la realidad de hoy en día y no de 2015 pero lo que no vamos a apoyar es una reducción de las unidades familiares de un solo miembro de casi un 12% mientras se sube a 6 o más miembros en torno a un 26,43% en los últimos años ha subido el IPC real de Navarra un 4,5% y no se va a recuperar ese 4,5% sino que se les va a recortar casi un 12% es curioso que se ha firmado en el informe que por ejemplo que entre uno de los datos que se da es que con 100 euros al mes alguien puede comer nosotros tenemos muy serias dudas y por ejemplo como dato cualquier persona que viene que entra extranjera se le requiere que justifique que tiene 90 euros al día para vivir para poder mantenerse y nosotros queremos o así se afirma en ese informe que avaléis con vuestro voto que una persona puede comer con 100 euros al mes pues bueno nosotros en esa afirmación ya dijimos que no estábamos de acuerdo e incluso por cómo se reparte la mayor parte de las veces de los productos en el banco de alimentos son las unidades familiares de un solo miembro las que menos alimentos y variedad de alimentos recibe entonces bueno pues como es difícil y como lo tenemos no vamos a apoyar este dictamen vale pues si os parece queréis decir alguna cosa más no pasamos a votar votos a favor del dictamen de cual la comisión siguiente votos en contra extensiones vale venga pues si os parece bien pasamos al punto número 4 si no me equivoco modificación ordenanza curso cabina María Mira dada la necesidad de regulación de adecuación de algunos aspectos del uso del centro María Mira esta comisión informativa somete la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora María Mira segundo publicar esta modificación en el boletín oficial de Navarra no obstante la corporación actuará según sus superiores criterios bueno ya lo hablamos en comisión metimos un poco el nivel 3 un poco metimos el nivel 3 con los criterios de prioridad para el uso de grupales y del nivel 2 con respecto al nivel 3 tenéis algo que decir entonces votaremos a favor del dictamen ¿algo? no, pero la gente viene que se meta nivel 2 y nivel 3 dentro de lo que es esta nueva redacción y a ver si con esta ampliación pues le damos más uso a la tabina y si no pues habrá que replantearse cosas eso es aceptaba la propuesta de disminuirse todos los alumnos de la escuela de música estamos a favor ¿algo más? ¿no? veamos ¿todos de acuerdo? venga una idea vale pasamos al punto número 5 programa de Euskera 2019 el dictamen visto el programa y el presupuesto propuesto por el área de Euskera esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar el programa y el presupuesto de Euskera segundo publicar este programa en el tablón de anuncios del ayuntamiento tercero informar la intervención del ayuntamiento y la técnica de Euskera no obstante la corporación actuará según sus criterios algo que decir a la programación y al presupuesto liso bueno nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta de esta propuesta de programación de Euskera es una propuesta continuista que sigue sin atender todo lo que se viene recogido de la ordenanza incluso el propio programa se dice que hay cosas que no se hacen por falta de presupuesto y una vez más busca esconder el Euskera ocultarlo a la calle no se apoya y no se trabaja en las iniciativas que sacan el Euskera a la calle incluso pese a lo que dijiste en la radio Carlos para este año que vista la buena acogida de la iniciativa Euskera al día que se iba a plantear este año si el ayuntamiento entra en Euskera al día vuelve a no incluirse con lo cual pues bueno nosotros votaremos en cuanto no me acuerdo yo lo que dije exactamente supongo que habría dicho que habría que valorar habría que ver la aceptación y si habría tenido mucha aceptación o no no sé si le han hecho esas valoraciones bueno pero aparte de todo eso algo que decir más no pues venga vamos a votar el dictamen votos a favor del dictamen de la comisión 7 votos en contra 4 bueno pasamos al punto número 6 fiesta de cupota 19 dictamen visto el programa y presupuesto para las fiestas de cupota esta comisión informativa se mete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar el programa y presupuesto de fiestas de cupota segundo publicar este programa en el tablero de anuncio del ayuntamiento tercero informar la intervención del ayuntamiento no obstante la corporación actuará según sus superiores criterios bueno ya visteis la programación puede ser que haya alguna pequeña variación en algún horario que si el campeonato nos adelanta por un cuarto de hora media hora alguna cosilla hemos metido el tema de los talleres de manualidades queréis decir alguna cosica ¿no? ¿no os recuerdo? venga pues una niñez en el punto número siete ampliación plazo de la sobra 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 fase tres visita la justificación de la dirección facultativa sobre la solicitud de comisar de ampliar por segunda vez el plazo de finalización de las obras de la carretera de Chauri fase tres esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero primero aprobar la ampliación del plazo en los 40 días justificados por la dirección facultativa fijando como nueva fecha fin de obra el 10 de abril de 2019 segundo informar a como sea la dirección facultativa de la ampliación del plazo tercero redactar y firmar un anexo del contrato con COS no obstante la corporación actuará según sus criterios criterios bueno ya sabemos el tema cual es en cuestión volvemos otra vez al tema de la ampliación del plazo solicitada por la empresa constructora de la urbanización de carretera en Chauri fase tres estuvo la dirección de obra de técnica municipal aquí el día de la comisión para dar explicaciones técnicas y aclarar dudas nosotros como no hemos de otra manera o en este caso así va a ser vamos a apoyar el dictamen por el informe de la dirección de obra y es una cosa más también un poco en la misma línea al final tenemos el informe de la dirección de obra viene aquí la técnica de la persona responsable de la empresa tuvimos la oportunidad de hacerle las preguntas pertinentes pues necesito unas aclaraciones se le hizo y el que no pues no entonces pues bueno si se puede apoyar el dictamen que se presenta y y ya está y acaben las obras contó antes mucho algo más eso pues como muy bien dijo la persona en obra de Arquitrave el retraso fundamental que se está produciendo la obra es debido a la modificación del proyecto modificación del proyecto que es totalmente imputable de Arquitrave nosotros entendemos que esto ya se está yendo de madre ya se están concibiendo 80 días sobre un total de 120 previsto para terminar la obra vamos a duplicar el plazo entonces bueno no es la responsabilidad de la empresa de la constructora pero aquí sigue sin exigirse responsabilidades en el pleno anterior solicitamos que se añadiese un punto para exigir esas responsabilidades no se aceptó como lo planteábamos y bueno pues nosotros entendemos que incluso eso planteamiento de días podría haber alguna cuestión que se pudiese aceptar pero no en bloque y sin que se detalle con lo cual nosotros podemos votar en contra entonces pasamos a votar votos a favor del dictamen 7 votos en contra 4 vale pasamos y os perdí bien aprobación del estudio de detalle promovido por MAPSA visto el expediente del estudio de detalle de las parcelas 664 y 1486 promovido por MAPSA esta comisión informativa somete a la consideración del pleno municipal la siguiente propuesta de acuerdo primero aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 664 y 1486 promovido por MAPSA segundo permitir el estudio de detalle aprobado definitivamente al departamento de desarrollo rural ambiente y administración local del gobierno en un plazo máximo de 10 días no obstante la corporación actuará segundo el superior Fidel les voy a la comentación los informes técnicos algo que decir nada vuestros pues aprovechar esta aprobación del estudio de detalle para recordarle a MAPSA que tiene pendiente dar una solución a la circulación de camiones que es por dentro del núcleo 4 vale vamos a votar el dictamen votos a favor del dictamen una unidad vale 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 pasamos entonces si os parece bien a la parte de control resoluciones de alcaldía que es respecto a una compraventa y al pago de la producción se valió o no y nos extraña que en una propiedad se hubiese vendido en el año 76 en 224.751 euros y ahora se ven en 72.000 entonces no sé si será alguna errata al pasar de pesetas a euros y donde eran 224.751 pesetas se ha pasado a euros es un poco raro ¿no? que 40 años después haya bajado la verdad que sí bueno pues ya podremos la declaración ya le damos ya lo miremos el naciste euro nos choca mucho o sea sí, sí, sí sí, la verdad nos choca bastante sobre todo por el importe porque es 4 veces menos lo que vale 40 años después es lo mismo raro pues igual será lo que ha subido en todos los años no, pero si pero eso ha bajado ya, ya, ya sí, sí pero bueno que todo caso por eso lo que ha subido en vez de lo que ha bajado vale nos ha chocado bastante una cosa más no bueno, información de alcaldía tengo luego si os parecen ruegos y preguntas os lo suelto o lo suelto ahora el tema de lo de ozalar y tema de lo de los árboles en las plantaciones lo que voy a me ha pasado la documentación pero bueno la información de alcaldía retirar un poco lo de la pasarela pues estamos a expensas de que el departamento nos diga un poco cuál va a ser el procedimiento para para esa modificación de la partida presupuestaria para lo del convenio pues con Pamplona gobierno de Navarra con Pamplona con Orcoye que eso está todavía por apelar que yo en cuanto vaya saliendo algo os iré diciendo y si os parece os doy la información en ruegos y preguntas o lo doy ahora o lo doy ahora venga el tema de de las plantaciones que se solicitó ayer con fecha de ayer el servicio de jardinería del ayuntamiento del ayuntamiento del coño con fecha de ayer entregaron con con un número de entrada 663 lo digo para por si lo queréis mirar hay un informe donde hace un poco relata cuál es su filosofía con respecto a la jardinería las plantaciones etc describe un poco como ha hecho el informe os leo si queréis os leo la conclusión y luego os leo los números conclusión entiendo que digo que no leeros todo entiendo que parte de la producción del coño con un poco de sensibilidad psicológica esté alarmada al ver podas innecesarias o directamente talas de árboles en aceras y les animo que también hagan llegar sus opiniones de servicio lo que viene a decir es que hay gente que se queja de que este árbol me molesta de que este árbol me ensucia de que este árbol no seque de que las hierbas no se cuantos pero que no recogen quejas de vecinos y vecinas diciendo que están maltratando este árbol que le han boda a un fulanito que le han envenenado porque ha habido hasta casos de envenenamiento de árboles inyectándole algún producto algún esbicida o sea que quiere el servicio de jardinería y el ayuntamiento también queremos saber tanto la queja del vecino vecina que se queja de que me molesta este árbol que está muy grande muy ancho muy estrecho muy no sé qué también el ayuntamiento quiere saber pues eso la gente que de alguna manera se siente perjudicada cuando hay un un maltrato a un árbol o hay una tala o hay una poda excesiva hay vecinos que consideran que el árbol que tienen delante de su casa es de su propiedad y lo podan lo tratan con fisocitos sanitarios prohibidos incluso los envenen hasta matarlos es lo que es decir es evidente que el método de la queja continuada funciona perfectamente y aunque este servicio se oponga por ética profesional al final tiene que claudicar por otro lado en general en el narco y en las aceras son demasiado estrechas para poder albergar hace un poco una descripción de los problemas técnicos que se encuentran a la hora de las plantaciones también pues el suelo de malas condiciones son suelos normalmente pues de tufa con los acorques estrechos las aceras estrechas una serie de cuestiones técnicas que ellos encuentran lo que digo el suelo tiene profundidad lo que hay que añadir la estrechez de los acorques que encima son cubiertos indiscriminadamente en los últimos años se deberá decir qué solución dar a varias calles del municipio donde los árboles existentes no se pueden desarrollar por afixiar radicular aunque en innumerables ocasiones topamos con intereses políticos los dos profesionales de la jardinería que trabajamos para este ayuntamiento tenemos profundas convicciones ecologistas y siempre hemos tenido claro que el arbolado es el eje principal de la biodiversidad en el municipio nuestro compromiso con la huella ecológica entre comillas nos lleva a intentar compensar las talas y podas en la medida que podemos vamos plantando ejemplares de variedades autóctonas en los espacios verdes donde se pueden desarrollar sin problemas y proporcionar los importantes beneficios que ofrecen el sector por frente al sector eso es un poco el resumen del informe tiene otra hoja tiene dos hojas las dos misiones y otra y luego si os parece os voy a dar un poco los números en el 2014 se quitaron unos 18 árboles y no se repuso ninguno en el 2015 se quitaron 24 árboles y se repusieron 66 en el 2016 se quitaron 8 y se repusieron 54 por ejemplo hay en la plaza de Euskal Herria por deciros un número se quitaron cuando se hizo la urbanización del frontón yo creo que se quitaron vamos a ver si os digo bien los números se repusieron 18 que se habían quitado en el año anterior en el 2015 20 o sea se quitaron 20 y se repusieron 18 en la plaza de Euskal Herria para que más o menos se salgan las cuentas y en el 2017 se quitaron 17 y se repusieron 32 en el 2018 se quitaron 8 y se repusieron 16 o se plantaron de más y en el 2019 se ha quitado 1 y se han plantado 6 en total desde el 2014 al 2019 se han quitado 76 y se han plantado 174 eso para que sepáis aparte de toda la plantada de Tempú o sea esto es exclusivamente de árboles en un lado vale eso por ahí tema de Auzalar y por eso se han bien este es un informe que me pasaron ayer esto no lo he hecho yo lo he hecho Beatriz y Roberto el encargado de servicios múltiples de los ayuntamientos y la técnica municipal de urbanismo vamos a ver si os parece empiezo lo primero quería disculparme con el tema de la calefacción de la de la zona de gimnasio del colegio de Zalar efectivamente estaba rota yo decía que no y si estaba rota o sea disculparme yo dije que no era cierto o que era mentira y efectivamente estaba rota se estaba poniendo se estaba poniendo estos últimos años una vez exclusivamente parece ser que era me dijo Roberto ayer para la celebración de de alguna festividad navideña entonces se ponía puntualmente en esa fecha no estaba metido ni en el contrato de mantenimiento entonces cuando se necesitaba se ponía a funcionar una de las cuestiones por la que no se le puso mucho interés a la calefacción de esa zona es porque los profesores que imparten educación física no ven necesario poner la calefacción en funcionamiento entonces cuando se ha necesitado se ha puesto ahora se detectó que no funcionaba y se ha puesto en funcionamiento porque hay los de danzas los del grupo de danzas se están utilizando la zona y entonces por eso se ha puesto a funcionar entonces ya se va incluyendo en la zona de mantenimiento pero disculpadme porque sí que estaba rota y yo dije que no porque pensaba que no porque yo había interpretado la información que se me daba de otra manera entonces desde aquí mis disculpas en el colegio os voy a ir dando un poco cifras ya si queréis está la documentación a vuestra disposición vamos a empezar por el colegio San Miguel el colegio San Miguel se construyó en 1980 para que os hagáis un poco la idea en el 2014 el ayuntamiento de Orcoyen invirtió en el colegio San Miguel 401.670 euros en 19 actuaciones cuatro de ellas es mucho dinero porque una de las actuaciones fue la ejecución de pavimentación del patio ejecución del patio cubierto por el colegio San Miguel que costó 384.000 euros pero el resto son reparaciones de humedades reparación de cubierta cristalada suministro y colocación de proyectores alumbrado mantenimiento ascensor mantenimiento centrales de Alcatel revisión bueno 19 en el 2014 400 son 1.000 en el 2015 son 9 actuaciones bueno más porque una de ellas está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y os leo un poco con un coste en el colegio San Miguel en el 2015 de 47.000 casi 46.922 adecuación del pocho en el acceso principal si os acordáis hizo una remodelación 29.000 euros mantenimiento ascensor mantenimiento centrales de Alcatel llaves radiadores sustitución y vaciado mantenimiento caldera caldera sustitución bomba y reparaciones fontanería trabajos piezas sinodoro fregaderos sustitución de baños cambio eje e higienización de contenedores toallitas de papel pararrayos verificación del pararrayos mantenimiento de alarma tejado reparaciones huerta escolar equipos informáticos programa de desinfección pinturas mantenimiento jardinería programación zanja riego San Miguel corte y herva instalación de riego de huerta revisión boca de riego y arreglo Arqueta solo en el comprimento de la jardinera costó 3.530 euros en total 46.922 en el 2016 en el colegio San Miguel una inversión en 21 actuaciones de casi 11.000 euros 10.870 cuestiones de pintado de juegos en el patio entrada del colegio suministro pintura sustitución un montón de historias como digo se detalla cada una de las actuaciones que es lo que es eso en el 2016 en el 2017 en el colegio San Miguel se hizo una reforma de baños que costó 154.000 euros y en total en el 2017 se hizo una inversión de 214.811 euros en 23 actuaciones lo mismo hubo una cosa que llama la atención que son 154.000 euros que fue la razón de los baños de las cuales bueno de las cuales no y luego hay como os digo 23 actuaciones o 22 actuaciones más aparte de eso en el 2018 hay una inversión se hizo casi de 19.000 euros en 18 actuaciones en los últimos cinco años en el colegio San Miguel según las notas que me pasan se ha hecho una inversión de 693.116 euros colegio Zara en la primera fase se acabó en el 2011 en la segunda fase la 2A en el 2013 y la 2B en el 2011 en el 2014 el Ayuntamiento de Coen invirtió 70.226 euros se hizo una actuación muy importante que fue la ejecución de la zona cubierta del patio infantil que costó 65.000 euros tres actuaciones también están detalladas pues material de estanterías material eléctrico mantenimiento ascensor mantenimiento central de cercatel mantenimiento caldera revisión sistema de seguridad de incendios cruces de emergencia revisión anual recarga destintores cambio de ingenización de contenedores programa manual de desinsectación trabajos de fontanería maquitos y fogo un hilo, etc material de jardinería mantenimiento de jardinería revisión de obra riego, herramienta materiales, reparaciones varias taladro, mangos discos, etc eso en el 2014 2015 45.235 euros en el patio infantil dotación de elementos de juego en el parque infantil ejecución de pavimento continuo o sea, cuando se colocó en el parque infantil 35.000 36.000 euros solo en el parque infantil en el parque infantil se hizo una ejecución de solera de hormigón 1280 señalización de acceso parque no restringido al personal autorizado 340 señalización vertical y horizontal zona de estacionamiento de autobuses si os acordáis se hizo una modificación en la en la pues para que los autobuses llegaran al centro con mayor seguridad y orden pues se hizo una señalización vertical y horizontal en la zona de estacionamiento de autobuses 1590 pintado de marcas de apartamento exterior 2270 y así en el año 15 12 actuaciones 45.235 en el 2016 se hicieron 18 actuaciones en el colegio de Ofrará con un coste aproximado de 10.000 euros 9.966 eliminar el vallado y la puerta no os voy a leer os leo algunos ya digo de 18 os leo algunos eliminar vallado y puerta de patio infantil bajar las canastas suministro e instalación de señales prohibido perros patio infantil salida de hormigón fisurada rellenar abertura mantenimiento de centrales de telefónica mantenimiento ascensor trabajo de fontanería revisión de mantenimiento revisión sistema de seguridad de incendios informática reparación de puerta exterior inspección de infidencia energética material de jardinería mantenimiento de jardinería suministro y plantar platanero reprogramar secciones de riego cambio de aspersiones 18 actuaciones 9.966 en el 2017 un total de unas 19 actuaciones con un coste de 13.209 euros reparación rotura vallado zona infantil sustitución fuente del patio chimenea caldera cubiertas del patio infantil reparación de canarones plan de autoprotección suministro y colocación de papelera suministro vallado para carnavales pato infantil reparar zona de sumidero junta de dilatación cierre apertura de fuentes como os digo 19 actuaciones con un coste total de 13.209 euros y en el 2018 con un coste de 14.056 euros preparación de gotera de comedor puerta de emergencia roza con pavimento rebajar suelo y rarse con mortero sustitución de balusas estropeadas por fuga arreglo sustitución del techo por fuga suministro y pintado en señalización horizontal rotonda y zona de carga y descarga sustitución de tubo fluorescente por led suministro y instalación de dos bancos pintado de patas fiesta de carnaval suministro y recogida de vallas equipo de música suministro y colocación de papelera en patio colocación de puerta metálica en zona infantil suministro y colocación de papelera frente al centro escolar suministro y colocación de aparcabicis fuente del patio trabajo fontanería trabajo instalación de calefacción radiadores llaves vasos expansión sustitución bomba willow revisión sistema seguridad de incendios luces de emergencia programa manual de sentación material eléctrico interruptor fluorescente mantenimiento jardinería 24 actuaciones 14.056 total inversiones en los últimos cinco años 152.693.69 esos son los datos de los que dispongo y esos son los datos que os transmito no tengo más si os parece pasamos a mociones si que nos gustaría que nos pasases copia de eso porque algunos de los datos que has dado no coinciden con la respuesta avisado desde el pintado a otros solicitantes de la inscripción para poder comparar por favor bueno nos podremos equivocar también quiero decir que hay veces que las cifras bailan o las cifras las fechas pero bueno esto es lo que nos ha pasado los servicios técnicos municipales disponéis de ellos como no podéis de otra manera vale mociones deciros también que el colegio la de castor la de un salar sí que nos 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 solicitó la información con respecto a los ingresos que ha tenido el ayuntamiento del departamento de educación para sufragar los gastos de mantenimiento y personal de los centros y que me está preparando Marito con tres sucesos nos falta también la información que solicitamos referente al fin del convenio entonces cuando lo tenga para ellos os lo pasarán también a vosotros de vosotras ante la demanda vecinal para recuperar el horario de las instalaciones municipales previo a los recortes de horario producidos durante la gestión de la anterior empresa que gestionaba las instalaciones por ello recuperaría las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las instalaciones municipales asimismo aumentaría unas jornadas laborales de las y los trabajadores en la gran mayoría de los casos superior a jornada completa dicho aumento en las horas de apertura del vaso de la piscina permitiría mejorar la oferta y aumentar la posibilidad de uso de las instalaciones haciendo las más atractivas se propone al pleno del ayuntamiento que acuerde modificar el horario de las instalaciones municipales para recuperar la apertura del vaso de las piscinas los lunes de 1 a 4 los sábados de 4 a 5 y la apertura de todas las instalaciones los viernes desde las 9 y media se ha seguido a 20 de marzo 2.15 primero esta y luego la otra ¿qué has dado con esto? Sí, bueno ya sacamos la primera comisión ya nos lo pusimos nosotros entendemos hay una demanda para ello y bueno muchos días aceptasteis los recortes de la empresa que estaba basando de crisis de bajada de ingresos lo que está claro hay que remontar las instalaciones recuperar ese horario recuperamos o mejorar un poco las condiciones laborales de las personas que tenemos trabajando en las instalaciones municipales y puesto que en el anterior contrato y en el anterior con este seguirá siendo igual porque se nos transmitió quebre que solo cambiaba el nombre de la empresa que gestionaba era potestable este pleno el modificar el horario de las instalaciones y pues bueno creemos que que tiene que ser el pleno que solicite a Intuno que adapte el horario y como luego el consejo pues de ahí la orden que se aprueba aquí se traslada el consejo y se trabaje en esta modificación Bueno yo voy a intentar repetir lo mismo que dije el otro día nosotros no estamos en contra de que la instalación esté abierta más horas de las que actualmente está todo lo contrario estamos ojalá podamos tener la instalación abierta las 24 horas del día yo lo único que digo que si se busca la viabilidad que la instalación y la instalación estén lo mejor posible yo soy partidario de previo a ninguna ampliación de horario ni una mejora de esas características hay que hacer un estudio de viabilidad de la instalación porque no sabemos si lo que estamos haciendo es beneficiar o perjudicar la viabilidad de la instalación la ampliación de horarios conlleva como bien has dicho un aumento en las contrataciones de los trabajadores y trabajadoras que también hay que por supuesto mirar por su bienestar pero eso conlleva un mayor gasto y una puesta en peligro de la viabilidad de la instalación entonces yo digo que a mí me parece que nosotros estamos de acuerdo en que esa instalación si es viable tiene que estar abierta más horas pero yo esperaría a tener un ejercicio económico cerrado de un año para poder ver si eso es viable o no es viable tal y como se plantea yo personalmente sí que me parece muy interesante el que volvamos a recuperar los horarios incluso ampliar más es más antes por un tiempo por la mañana porque hay gente que puede ir antes de ir a trabajar al gimnasio piscinas y demás quizás no es necesario esperar a fin de ejercicio cerrado sino que se puede hacer una previsión de lo que sería el coste económico que va a conllevar lo que es la la apertura de más horas y bueno pues ir viendo ir barajando las posibilidades transmitimos la gerencia de la instalación a ver si nos podía hacer un cálculo estimado de que supondría esto y se transmitió que son 12.000 euros al año no me parece que sea una cantidad desorbitada para la cantidad de horas que sea ¿cuánto? ¿alguien me puede decir en este momento si la instalación de Mendicúr es yo no voy a decir rentable ganamos o perdemos dinero es que no me vale con que me digan es que cuesta 12.000 euros más ¿cuánto cuesta mantener la instalación actualmente? esa es la pregunta que hay que hacerse porque igual estamos perdiendo un montón de pasta y estamos en peor no todavía más la situación eso yo creo aquí si lo que se plantea es realizar un estudio económico de la viabilidad de la de la instalación y en base a esos datos manejar la posibilidad de la apertura de más horario yo estoy totalmente de acuerdo si es lo que se plantea no lo que se plantea es modificar el horario para recuperar esos recortes que se produjeron querido recordar en 2015 eso es lo que proponemos es que hace falta un estudio sobre viabilidad pues proponerlo y hacerlo nosotros aquí la propuesta que traemos es recuperar esa demanda horaria que por ejemplo provocó que socios de la instalación se diesen de baja porque les cerraron la piscina al horario en el que la utilizaban aparte de bueno de que todo lo que se va a recuperar en ese horario va en beneficio de que haya más horas de utilización y que más gente se anime a apuntarse nosotros entendemos que 12.000 euros al año dentro del presupuesto de las instalaciones no es ninguna barbaridad y que bueno desde este ayuntamiento lo que tenemos que hacer es o al menos la aportesía que tenemos desde este pleno es el horario de las instalaciones habrá que trasladarla a Iturlain si se aprueba esta decisión del pleno Iturlain como gestor de la instalación tendrá que valorar o qué respuesta le da al ayuntamiento o cómo o cómo lleva adelante lo que el pleno aprueba creo que son dos ámbitos distintos y nosotros pues bueno lo que proponemos es que el pleno acuerde esa modificación de los horarios si alguien tiene otro tipo de propuestas que increíblemente se haría saber para la gestión de las piscinas pues que las haga que las haga que logramos tras esta ¿más cosas? ¿más? pues entonces nosotros nosotros vamos a trasladar la discusión a la Sociedad Iturlain a ver lo que dice la Sociedad Iturlain que lo estudie y si es yo ahora que lo lleve adelante nosotros lo vamos a apoyar eso sí como eso sí luego veremos a ver si con este tipo de modificaciones se modifica la economía de la instalación y luego habrá que ver cómo paga el ayuntamiento y los usuarios y usuarias de las instalaciones todos esos déficits que se puedan generar pero vamos a apoyar por sí sí ¿algo más? ¿votamos? ¿votos a favor de la de la de la moción que presenta Iturlain ¿votos a favor? ¿votos a favor? 8 ¿votos en contra? ¿abstenciones? 3 ¿vale? entonces se traslada a la Sociedad Iturlain a la Sociedad Iturlain que haga valoraciones oportunas y si así lo considera oportuno que lo haga ¿la otra moción? pero si te estábamos esperando no sé si te hará el segundo pero que estaba al pleno al respecto sobre la colaboración no, no yo te dije que yo entendíamos si se iba a traer al pleno para su no, no yo voy a hacer una resolución de cada día dado un dinero para la colaboración en la de la de la de él vale pues no sé pues que se habla de la moción y no se va a hacer el segundo paso a leer la moción el movimiento que se organiza alrededor de Corrica refleja en toda su magnitud la decidida apuesta que la Sociedad hace a favor de los que Corrica se ha convertido en un acontecimiento que cada dos años moviliza a toda la Sociedad la participación aumenta en cada edición y miles de personas trabajan voluntariamente en la organización de Corrica a través de los comités que se forman en los pueblos y barrios y durante la carrera propiamente dicha se organizan cientos de actividades culturales y lúdicas en Orcoyen un grupo de vecinos y vecinas están organizando una jornada festiva y de actividades para el próximo día 6 de abril y viendo con el paso de Corrica en el artículo 28 de la ordenanza reguladora del uso y fomento de la eusquera del Ayuntamiento de Orcoyen dice se promoverá la organización de actividades culturales y de promoción de la eusquera y se ayudará económicamente a las promovidas por asociaciones y colectivos de Orcoyen ante la petición realizada por un grupo de vecinas y vecinos de Orcoyen solicitando la colaboración económica del Ayuntamiento para sufragar los gastos de la jornada de actividades que se realizará el próximo día 6 de abril en Orcoyen se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde primero asumir el coste por importe de 2.000 euros de las actividades que se organizan en Orcoyen con motivo del paso de Corrica 21 segundo realizar la modificación presupuestaria necesaria con cargo al remanente de tesorería de Alcoyen de Orcoyen a 20 de marzo de 2019 bueno esta es la medida que otro ponemos está abierta al acuerdo para que salga otra la ciudad vamos yo tanto al concejal de Euskera como a ti yo os comuniqué que iba a hacer una resolución de alcaldía dando una cuantía económica traéis la discusión al pleno pues así discuto algo que decir esperábamos creíamos que le vas a traer no 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 yo iba a hacer una resolución como he dicho de hecho algo que decir sí nosotros personalmente yo dije que no que no se daba nada para la apólica porque bueno eso es cuestión de de interpretaciones ¿no? para que sirve o para que no sirve lo que hacen y lo que no hacen o sea se habla todo bajo mi punto de vista y lo que he visto en algunas menos la promoción de Euskera punto esa fue la razón principal por la que dije que no si ahora resulta que un colectivo de Orcoyen pues quiere hacer una fiesta una chistorrada que me enteraba por ahí y pide subvención al ayuntamiento este grupo municipal tiene que decir no ¿por qué? porque por la misma regla de tres cualquier vecino independiente de lo que diga a la ordenanza independiente bastante se está haciendo por la por la euskera y nadie puede decir lo contrario porque no hay más que leer el presupuesto que se ha aprobado hoy este ayuntamiento se está gastando 55.000 euros todos los años en 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 55.000 ahí está escrito entonces creemos que es más que suficiente y que apoyamos y que es más siempre hemos dicho que consideramos que en Ushkera es nuestro segundo idioma nuestro primer idioma para algunos y y nosotros no vamos a ir en contra de eso jamás nunca lo que sí vamos a ir en contra de las injusticias y para mí es una injusticia por ejemplo que se dé a un grupo que va a hacer una cosa como ya se pasó el año pasado en la enchaquil en la encha padrilla ¿sí? todas esas cosas que dijeron que sí porque se pensaron que eran buenas ya veremos qué resultados han dado y qué y qué cantidad de personas han asistido a ellas y resulta que repito cualquier colectivo que se le ocurra a Norcolle hacer una fiesta con un calderete una chistora y tal nos va a pedir por el mismo con el mismo derecho con el mismo derecho que le demos una situación y lógicamente yo creo que este interritor no se la daría pues a unos sí y a otros no no esa es la razón porque nosotros vamos a decir no ni que se cree lo que se cree o sea ya puede poner alcalde 77 encima de la mesa diríamos que no pero no por el euskera sino por la forma con que se hace por la forma y por quienes se hace exactamente por eso independiente de lo que pueda decir la ordenanza que digo que se cumple en uno según la técnica en una en más de un 80% la ordenanza y que si este año posiblemente se logre ya veremos si nos da tiempo cumplir más del 80% y yo creo que es más que está muy bien a ver a ver que ordenanza se cumple a 100% en algún sitio salvo que no tenga más que un punto claro más que un punto seguro entonces nosotros a cualquier reposición de este tipo que se haga o un colectivo cualquiera que sea del ayuntamiento vamos al por de Orcoye diremos no sencillamente porque todos tienen el mismo derecho ¿hay algo más? Desconocía primero la solicitud de los vecinos desconozco el programa que se va a hacer en la córrica no tengo ahora mismo criterio para poder porque no tengo información pues no puedo decir nada pues ¿votamos? perdón porque donde está el programa de Carlos y Hugo porque está bien registro vale pero venga Carlos hasta ahora tiene patria y tal pero digo que van a hacer una serie de acciones pues una chistorrada una chocolatada una serie de acciones encuadradas en lo que es la córrica han planteado unos vecinos y vecinas del Coim pues una serie de acciones que tienen un presupuesto yo había había hablado con Miguel Ángel había hablado con Breis que iba a hacer una resumida con una cuantía por supuesto no va a ser dos mil euros ni de casualidad pero bueno se trae la discusión aquí nosotros así tal y como está todo eso nos vamos a apoyar un poco más porque a veces yo creo que era un programa bastante basante aunque es lo que nosotros hemos visto y se plantea un taller de la defensa se plantea toda la mañana de actividades de talleres talleres de todo tipo también hay una chocolatada también hay una chistorrada pero ahí me parece que hay más de ocho talleres durante toda la mañana de distintos tipos de pues desde talleres de percusión talleres de manualidades talleres de pintacaras pues hay una serie de actividades durante toda la mañana y se plantea otra serie de actividades para la tarde con distintos formatos no sé pero recordar que había algo de monólogos se plantea música entonces va mucho más allá yo no voy a entrar en este punto sobre el cumplimiento de la ordenanza o no solo seguíamos desde julio esperando que se nos responda una serie de preguntas sobre el cumplimiento de la ordenanza y bueno pues nuestra propuesta yo creo que el presupuesto fue bueno que habla de una cantidad se solicitaba algún tipo de colaboración económica bueno nuestra propuesta era en dos mil euros lo que hemos dicho estamos alertos de otro tipo no estamos cerrados de nada pero bueno esto era nuestra propuesta si alguien quiere plantear otro tipo vuelvo a repetir de cantidad con la que se colabore estamos alertos a ello sí que supone un cambio porque hasta ahora sí que entendemos que a las peticiones de distintos vecinos y colectivos de colaborar se venía colaborando o se viene colaborando entonces este cambio de criterio pues no en vuestro caso no habéis estado voluntad de colaborar esto pero bueno sí que nos sorprende que se diga que no se colabora con cualquiera cuando yo creía o creíamos hasta ahora con todos los vecinos que vienen y solicitan colaboración para dar vida a este pueblo y para hacer actividades en la calle y beneficio de todos los vecinos que se venían colaborando con el pueblo o sea aparte de la cuantía económica si se solicita cualquier tipo de colaboración logística pues también estamos dispuestos a dar dos mesas a favorecer determinadas acciones que se van a realizar eso se da por hecho y yo ya dije que iba a hacer una resolución a veces que la discusen aquí nosotros en esos términos no la vamos a aprobar y luego ya veremos a ver qué hago que yo sepa que yo sepa pues no es así o sea no es que quitándolo en fiestas en fiestas que se da esa esa coincidencia o sea o ese sentido de hacer las cosas se hace se da se da subvenciones para que se hagan las cosas sean pero yo aunque parezca increíble verdad pues es verdad yo sigo mucho las cosas que se hacen en todos los sitios y como no los días que están programados para la luzquera sean aquí o sean en cualquier pueblo de la Fendea cuando toque el Chauri o cuando toca el voy y observo y veo y desde luego la cantidad de personas que van a estas fiestas no son exageradamente grandes es más para mí son muy pequeñas muy muy pequeñas debería ir más más allá bueno pues si hay en el día de luzquera que es de la que suelen venir de todos los pueblos supongo que a esta invitación se habrá se habrá pasado ahora como no a otra y se habrá pasado a Chauri seguramente no lo sé ni me importa pero tipo que pienso que no que no va a ser una cosa tan masiva como para poder hacer semejante festejo y pedir dos mil euros ¿no? porque en cuyo caso en cuyo caso si se hubiese accedido a la corrica y si hubiese dado una pequeña cantidad como otras veces ha sucedido en este ayuntamiento que se ha dado nunca se han bueno se han contentado con esa cantidad que se ha dado desde el ayuntamiento a la corrica y nadie ha dicho absolutamente nada ni se le ha ocurrido hacer semejantes festejos como ahora se propone por lo tanto esto es otra opinión más que tengo para decir no para decir no sea por resolución de alcaldía o sea por lo que sea estaré siempre en contra de eso porque creo que no es justo y lo que no es justo pues no no es justo y está no tiene no tiene otra explicación no tiene otra explicación y de y bueno ya me enteraré y a ver a quiénes a qué a qué colectivos se les da subvenciones que se les dejan mesas y cosas sí que se les puede dejar los asadores cobrados sí pero cobrados o sea no que no que no no es que no es de recibo de verdad no es de recibo porque esto se ha hecho esto se ha hecho simplemente por una razón porque se negó dar 100 euros o 200 euros a la corrica y como se negó a eso ha venido la venganza la venganza pobre pero venganza a fin de cuentas del grupo de EHB y nada más y no se puede tomar como otra cosa y entonces ante eso yo no lo acepto no lo acepto porque en primer lugar ni acepto retos de las personas y más según de quién venga ni estoy dispuesto a pasar por el aro cuando se ha dicho a una cosa que no razonablemente porque la corrica habrá mucha gente que esté implicada en ella no lo duden ojalá hubiese más y ojalá corrisse más gente ojalá y quise más kilómetros y corrisse más gente pero también ojalá pues que esas fiestas como he visto yo que también he estado en alguna esas fiestas que se hacen de algún sitio sale el dinero ¿no? de qué de lo que se da ¿cuánto llega a Lusquera? o va a ser lo mismo que cuando se hace la otra fiesta de las incastoras va a pasar lo mismo que es una fiesta de las incastoras para que Lusquera promocionar y tenga dinero y resulta que le llega muy poco porque se gasta en la fiesta se gasta en la fiesta pues esto ha sido igual esto ha sido una pobre venganza y no estoy dispuesto a hacer tanto vale pasamos a yo todavía no he empezado a hablar yo no he dicho nada que se ha ofensivo para ti mira todavía no he bueno te he respetado que si se colabora lo que ahora del indicado para contestar pues Carlos lo conoce igual que nosotros me extraña que tú te estás a favor de cosas y luego no te acuerdes pero vamos a ir me parece que el mes pasado apoyamos colaborar con un colectivo de pueblo que organiza una actividad por una unidad entonces bueno lo que diría la gente no sé era Flavillo se pasa y si que es un loco también porque descambinado de lo que aprobas y luego nos sorprende nos sorprende porque ya que has dicho mira no quería entrar en el debate del programa pero va a hacer solo un breve apunte de ese programa que habéis de probar vais a gastar 3.000 euros para que el azumbi cerebre el día de Lusquera entonces mientras os medáis a colaborar con nada que promocione Lusquera en la calle y en este pueblo es lo que gustáis ocultarlo y que sea algo ajeno en este pueblo pues mientras hacéis eso habéis aprobado que del presupuesto de Lusquera vayan 3.000 euros para que el marazón y cerebre que el día de Lusquera que nos parece muy bien que se colabore con los vecinos de Lusquera que nos parece mejor pero perdón perdón señor muy brevemente efectivamente pero es que el día de Lusquera se hace unas veces aquí según toque aquí o se hace en Alazuri o se hace en Olorvia y todos los años todos los años el día de Lusquera se celebra y se da ese dinero ¿por qué? porque lo creemos necesario y bueno aunque lamentablemente me gustaría a mí ver más gente que me pego todo el día el día de Lusquera me suelo pegar todo el día aquí o sea no será porque no lo vea o porque no lo me gustaría que fuese más gente pero bueno es el día de Lusquera y ese día creo que merece la pena hacer esto porque es aparte de de que es de todo el entorno es que yo no hago distinciones no hago ninguna distinción es que Navarra es una pues que es una nada más entonces para mí es lo mismo Orkoyen que Ororvia que para este caso para Lusquera o sea fomentando fomentando el día de Lusquera en Ororvia o fomentándolo en Alazuri lo estamos fomentando también aquí eso es impepinable y eso es totalmente indiscutible ahora si alguien quiere discutirlo o muy bien lo discutirá pero sin ningún motivo y sin ninguna razón Ángel ahora vamos a pasar a votar ¿te parece? ¿te parece? venga votos a favor de la de la moción que ha presentado Vildo votos a favor cuatro votos en contra excepciones vale eso ya haré yo la resolución que considere ruegos la resolución ya lo sé ya pero no yo estaré en contra de ella por supuesto ruegos y preguntas a ver antes de empezar a ruegos y preguntas deciros que el día casi seguro el día 3 tenemos que hacer un pleno extraordinario para sortear las mesas electorales de las elecciones generales que se lo sepáis el día 3 miércoles que seguro que tengamos hay que hacerlo entre el 1, el 2 y el 3 yo he dicho 3 entiendo que se haga en esos días pero o el 1, el 2 o el 3 casi seguro el 3 algún robo alguna pregunta si se ha quedado la primera hora como el de ahora si no lo hay que se ha quedado el día 3 en la si se ha quedado desde el 3 el 3 el 3 el 3 algún robo alguna pregunta a ver nos han trasado los expertos a mí que está cambiando árboles en distintos sitios del pueblo y se quedan los agujeros abiertos entonces por favor que los tape en un celular cambiaron unos dejaron algunos agujeros pero no taparon el sitio si, si pero eso no solo dos en algún sitio no, pero yo sé que en un celular sí en un sitio en un sitio así pues que se han de con cuidado con esas cosas por favor vale una cosa más nada más pues eso se levanta la sesión no 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 no